Hace diez años Nació un sueño Hemos viajado contigo por todo México Recibiendo y compartiendo conocimiento Gracias a ti, rompimos fronteras Convertimos a la ganadería en un solo idioma Siempre en los mejores eventos ganaderos Una década creciendo contigo Muy, muy entusiasmado Por la respuesta de todos los ganaderos Y todos los productores y empresarios Es un suceso único Este programa es patrocinado por De Casilos Superganadería ¿Qué tal amigos de Ranchos de Hoy? Estamos aquí en la Superganadería Fremontino Aquí en Ciudad Isla, Veracruz Una ganadería de excepcional genética Que lleva nuestro amigo El superganadero Ramón Martínez Ramón, platícanos ¿Cómo llevas a cabo el desarrollo De tus crías para tener el crecimiento adecuado Y sostenerlas tanto con potrero Como con de Casilos? Como ves Polo Ya estuvimos en la nodriza Ahora nos toca el desarrollo de nuestras hembras Como saben Nosotros los machos los vendemos para sementales Y las hembras se quedan para reemplazos En el futuro de nuestra ganadería Se trata de que año con año Pues vayan mejorando nuestra genética Es por eso que tenemos aquí las becerras Que son las futuras productoras del rancho Como ves las tenemos a potrero Totalmente a potrero Las ayudamos con 5 kilos más o menos en promedio De silo por animal al día Y las ayudamos con 1 kilo de concentrado En la tarde es cuando venimos a servir el silo Y cuando las ayudamos con un poquito de concentrado Pero básicamente el mantenimiento de ellas es a puro potrero Sabemos que el potrero es lo más barato Lo más rentable Y pues se trata de eso Volvemos a tocar el tema de que tenemos que ser rentables Es por ello que necesitamos traerlas a potrero Ayudarlas obviamente con silo Para que ellas se vayan desarrollando Y que a una temprana edad Lleguen a sus 350 kilos de peso Y podamos hacerle el primer servicio Estas aunque son vacas de muy buena genética O becerras de muy buena genética Nosotros las empezamos con embriones Ellas las agarramos de entrada Como receptoras para poner los embriones De nuestras mejores donadoras Y después del parto Dependiendo que tanto produzcan de leche Que tan fértiles sean Que otro parámetro que tomamos en cuenta Facilidad de parto Habilidad materna Y fertilidad Ya una vez que haya tenido varias cualidades Como esas que mencionamos Vemos si entra o no Como una futura donadora Si no todo el tiempo va a estar recibiendo un embrión De nuestras mejores vacas en el rancho Por ello que tenemos que cuidar Tanto la sanidad La alimentación Para tenerlas lo más pegado al 100% posible De que estén bien desarrolladas Sanas Si las ven no son animales gordos No son animales que están estabulados ¿Por qué? Porque estamos en el trópico Con una temperatura de casi los 40 grados En algunas ocasiones más altas Y con una humedad A veces del 70, del 80 O hasta del 90% Con garrapata y todo Y si ustedes ven No están gordas Pero están en muy buenas condiciones Para que pronto lleguen a su empadre ¿Qué más te pudiera yo decir de ellas, Polo? Son excelentes vacas Excelentes becerras Sanas Mansas Rústicas Y de eso se trata De que puedan andar pastoreando A libre acceso Al sol A la lluvia A la garrapata Pero que puedan desarrollarse Y que nos puedan dar Unas muy buenas vacas Que estén dando arriba de 20, 30 litros Cuando lleguen a la ordeña Igual tienen que tener todas sus vacunas Contamos con un calendario de vacunación Vacunamos contra DVB IBR Leptospiras Crotiridiales ¿Para qué? Para tener unos animales sanos Nosotros contamos Con ato libre certificado Y nos ayuda a poder vender Nuestros animales A cualquier parte de Pues de México Y no ha habido la ocasión De vender a Centroamérica O a cualquier otro país Pero tenemos todos nuestros papeles En regla Para eso tenemos que tener Todas las vacunas Hacemos nuestras pruebas De Bruselas O de tuberculosis Cada año Tenemos Como les decía yo Ato libre certificado Y necesitamos Obtener estos animales sanos Para seguir produciendo Pues Ramón Que impresionante Es el manejo Que llevas Por lo mismo Pues la producción Láctea De tus vacas Pues está en esos niveles De alta productividad Que hemos visto En los programas anteriores Te agradecemos mucho Que nos hayas facilitado En este capítulo El conocimiento Para tener Mejor desarrollo De hembras Amigos Vamos a unos anuncios Regresamos aquí Desde Ciudad Isla Veracruz En la super ganadería Fremontino Con Decasilos Más producción De silo por hectárea Los mejores rendimientos Durante el corte de maíz La mayor cantidad De almidón Las mejores ganancias De peso Y litros de leche No sigas perdiendo Más De ganar Los híbridos De Decasilos Han pasado Por diversas pruebas En donde tienes El potencial De producir Mayor cantidad De forraje Para tu hato ganadero Decasilos Una alternativa Para un ganado Cordo y sano Todo el año Decasilos Tu experto En el silaje de maíz Corte Control certero El año Entero Corte Es un herbicida De super ganadería Diseñado para su aplicación Alto con Este contiene Un colorante De tonalidad azul Que asegura La aplicación De todos los tocones Es compatible Con el chapeo Esto quiere decir Que puedes ir aplicando Corte Al mismo tiempo Que chapeas Minimizando costos De mano de obra Aplicación Todo el año Corte Penetra en el corte Fresco Y se mueve Hasta la raíz Por ello Esta aplicación Se puede realizar Durante todo el año Se puede verificar La aplicación Dentro de dos A tres días después Corte Controla las siguientes malezas Cuisache Cupero Cornezuelo Mezquite Nube Guamuchil Espino blanco Crucetillo Uña de gato Entre otros Beneficios de usar corte Más pasto Todo el año Mejor planeación De mi inversión Control de raíz En maleza leñosa O de difícil control Economiza el producto A utilizar Nueva tecnología Mejores resultados Más productividad Para más información Contacta a un asesor técnico De super ganadería O visita nuestra página web Corte Control certero El año entero Pues amigos ya caminamos Ocho pasos Y nos dimos la vuelta En frente aquí en este callejón Donde circulan las vacas A todos los potreros Donde hace la rotación Ramón De sus vacas Y permite precisamente Que no veamos Nada de malezas Buenos pastos Y la verdad Mucho aprendizaje Es que qué bueno Que estén viendo el programa Y ahora vamos a hablar En este capítulo Del tema del encilaje Y cómo tener Más productividad Con una nutrición asistida Platícanos En qué momento Tomas la decisión De tomar de casilos Y ahora ya lo hice Ya veo que yo vine Y ahora ya tienes la segunda Y estamos por sembrar La otra parte de este año ¿Vale la pena O no vale la pena Invertir en hacer siembras? ¿Cuándo tomé la decisión? Amigo Cuando ya no había Dónde jalar en la bolsa Sinceramente Ya te apretaron El pasto Tú lo sabes Que los pastos En el trópico Son insuficientes Para dar una alimentación A vacas Que están produciendo Arriba de 15 litros O 20 Y luego con lactancia De 7 a 10 meses Entonces necesitamos El apoyo de concentrado Pero no todo es concentrado Nosotros damos Un kilo de concentrado Por cada 4 litros De leche Y pasamos nuestra dieta En el 70% A lo mejor De pasto En el 25% De silo Y en el 5% De concentrado El silo Para nosotros Nos ha cambiado la vida Nos ha resultado En mayor calidad De la leche Nosotros le vendemos A una empresa Que nos paga la leche Cuando a veces Por una o por otra cosa Nos hemos quedado A lo mejor 40 días O un mes O dos meses Sin silo Luego En el cheque Catorcenal O quincenal Se nos ve reflejado Hasta 40 o 60 centavos Entre 40 y 60 centavos Por la calidad Por la calidad de la leche Por litro Por litro Exactamente Es una lana Ya multiplícalo Por los litros Que produzcas Y por el tiempo Que te quedas Sin silo Y ya es un buen dinero Que deja de recibir La ganadería De la empresa Exactamente El Holstein La cantidad de leche Y eso es Gracias a la condición corporal Y a la sanidad Tenemos por el silo Que producimos Pues muy claro amigos Muy claro Es una reflexión importante Que nos da un buen Productón trópico De leche Cuidó la calidad genética Cuidó la alimentación Con buenos pastos El mantenimiento De buenos pastos Con rotación Y con un apoyo de silo Y supongo que das Nada más un poco De materia seca Al final Algún alimento Para que se acostumbra Cuando se ordeña Para que se mantengan Ellas relajadas Estimuladas Porque es importante Nosotros Tú lo vas a ver ahorita Polo Algo de minerales El concentrado Que preparamos nosotros En nuestra ganadería Trae minerales Trae aditivos Y cositas de esas Que nos ayudan A tener una mejor La grasa de sobrepaso Que también se nos suma mucho A ese nivel Si ya en esas lactaciones De arriba de 20 litros Diario Digamos a tener El potrero 35 litros En alguna de nuestras vacas Pues si necesitan Ese aporte de proteína Y de grasa de sobrepaso Y se lo damos En nuestro alimento Y ya tienes el soporte De un nutriólogo De un amigo tuyo Que seguro De un soporte Los amigos de Bayer Nos están ayudando Con un nutriólogo Con Francisco Pérez El nutriólogo Que colabora con ellos Exactamente Entonces por ahí Nos estamos apoyando ¿Y si ayuda? Claro amigo No es lo mismo Que des este Nosotros le llamamos Bagazo A que le des maíz Corte Control certero El año entero Corte Es un herbicida De super ganadería Diseñado para su aplicación Alto Con Este contiene Un colorante De tonalidad azul Que asegura La aplicación De todos los tocones Es compatible Con el chapeo Esto quiere decir Que puedes ir aplicando corte Al mismo tiempo Que chapeas Minimizando costos De mano de obra Aplicación Todo el año Corte penetra En el corte fresco Y se mueve Hasta la raíz Por ello Esta aplicación Se puede realizar Durante todo el año Se puede verificar La aplicación Dentro de dos A tres días después Hola soy Abel Fernández Administrador del rancho Bonanza Ubicado en la comunidad La Calzada En Tuxpan Veracruz En el rancho Nos dedicamos A la cría De ganado Suizo con cebú Soy Juan Carlos Quiroz Castellanos Soy Rigoberto González Quiroz Estamos en el rancho Sabanillas Tuxpan Veracruz Nos dedicamos A la ganadería Cría Y engorda De ganado Para rastro En nuestra experiencia Hemos tenido Distintos tipos De malezas Que nos han dado Muchos problemas Como son Pistlillo El ubero Y el encino El cornizuelo De ubero Pues es muy importante Tener nuestros potreros limpios Porque así Este aprovechamos Al cien por ciento Los terrenos Más alimento Para nuestro ganado Y aprovechamos Todos los recursos De manera más Redituable Bueno Nos recomendó Más que nada El corte Y la verdad Que lo hemos aplicado Y nos ha funcionado Muy bien Porque antes Nada más chapeábamos Y volvía a brotar Entonces nada más Era limpiarlo un tiempo Pero volvía Volvía otra vez La maleza Al aplicar Ya el corte Que fue el que nos Nos dijo El asesor Este Pues pueden ver Resultado Más que nada Miren Ya está limpio Hay más forraje Nos está dando Un mejor resultado Beneficios de usar corte Más pasto Todo el año Mejor planeación De mi inversión Control de raíz En maleza leñosa O de difícil control Economiza el producto A utilizar Nueva tecnología Mejores resultados Más productividad Para más información Contacta a un asesor técnico De super ganadería O visita nuestra página web Corte Control certero El año entero Bayer Science for a better life Veranos de pérdidas Secas Tantas pérdidas De dinero y de ganado Que no sabes que hacer Un alimento De calidad constante La producción De carne y leche Se mantiene Y hasta aumenta Serás un ganadero Que cuando todos Los demás pierden Tú ganas Con Decasilos Decasilos Una alternativa Para un ganado Gordo y sano Todo el año Decasilos Tu experto En encilaje de maíz Bayer Science for a better life Corte Control certero El año entero Corte Corte Es un herbicida De super ganadería Diseñado para su aplicación Alto con Este contiene Un colorante De tonalidad azul Que asegura La aplicación De todos los tocones Es compatible Con el chapeo Esto quiere decir Que puedes ir aplicando Corte Al mismo tiempo Que chapeas Minimizando costos De mano de obra Aplicación Todo el año Corte Penetra en el corte Fresco Y se mueve Hasta la raíz Por ello Esta aplicación Se puede realizar Durante todo el año Se puede verificar La aplicación Dentro de dos A tres días después Corte Controla las siguientes malezas Cuisache Cupero Cornezuelo Mezquite Nube Guamuchil Espino blanco Crucetillo Uña de gato Entre otros Beneficios de usar corte Más pasto Todo el año Mejor planeación De mi inversión Control de raíz En maleza leñosa O de difícil control Economiza el producto A utilizar Nueva tecnología Mejores resultados Más productividad Para más información Contacta a un asesor técnico De super ganadería O visita nuestra página web Corte Control certero El año entero Es importante el balance Que tiene que tener Nuestro concentrado Y obviamente Adecuado a las condiciones Que necesitamos Para nuestras vacas Y para nuestra localización Porque a lo mejor Hay gente que necesita Otro tipo de alimento Por la demanda Que tiene su ganado Y por las condiciones Climáticas Y del suelo Que tenemos Entonces Hacemos todo eso Y nos apoyamos Y nos ha resultado Entonces si te has acomodado Con el nutriólogo Que Bayer de Casilos Te ha dado como cobijo Para seguir con todo el complemento De hecho el día de ayer Andaban por acá Nos estuvieron apoyando En algunos detallitos Que traíamos ahí Y se resolvieron Y pues le seguimos dando Pues excelente Entonces hay gente Pues en resumen Para terminar este bloque Es muy importante El que usted Tenga en cuenta Las consideraciones Que nos dicen Pero también es muy importante Porque hay gente dice Si yo encilo Y cuando digamos Encilan pastos Que no está nada mal Vale la pena Pero si de ensilar Un pasto a un maíz Hay enorme diferencia ¿Por qué? Por el grano La energía que aporta El grano Los carbohidratos Creo Trae la proteína Porque aunque no es El fin del silo La proteína Pues si nos aporta Una parte de la proteína Y eso nos lo ahorramos Cuando damos Cuando damos nuestro concentrado Por eso la importancia De hablar con un nutriólogo Para poder balancear Cómo están nuestros pastos Cómo están nuestros hilos Y decir bueno Nos falta complementar esto Y eso es lo que le damos En el concentrado Mira aquí andan las vacas A mí me da gusto Porque están buscando Muy buenas ubres Todo esto ahorita Estamos disfrutándolo amigos Porque aquí se ve El potencial del suizbo En los trópicos Y pues ahí Ganado De mucha calidad Aquí en Fremontino Que está a la venta También amigos Para todos aquellos Que quieren iniciar Déjense asesorar Por gente que sabe Como nuestro amigo Ramón Martínez Y en el tema del silo Vamos también A tomar conclusiones importantes El sellado La preparación El corte La cosecha Déjense asesorar Déjense acompañar Por los técnicos De Bayer de Casilos Que han hecho Un buen equipo contigo Y ya se ha aprendido Y ya en un momento dado Pues ya no necesitas Más que seguir las rutinas Nos enseñan Y ahí nos vamos Poco a poco Te sientes más fortalecido Y tienes un respaldo Yo siempre he dicho Que a veces Por dejarle de invertir 3 mil pesos más A una hectárea O a lo mejor Te merma en 7 o 10 toneladas De silo Y eso A veces dicen No hombre Son 2 mil 500 2 mil pesos 3 mil pesos Que me sale más caro Por hectárea Pues si son 3 mil pesos Pero eso lo pagas Con cuantas toneladas Es correcto A lo mejor Con 5 o 6 toneladas Ya lo pagaste Sin embargo Te puede dar 10 toneladas Te puede dar a ganar El doble De esa inversión Ok Y son ahorros mal entendidos Muchas veces la gente También lo hemos notado En nuestro peregrinar Por muchos de los ranchos Que hemos grabado Nos damos cuenta Que en Silan Y buscan echar melaza En lugar de inoculantes La melaza Pues ayuda De alguna manera Pero no hay como Un inoculante Específico Que hay algunas casas Que se dedican a ello Para que se haga Una buena fermentación Del cocimiento La fermentación del silo Bajol plástico En algún momento Hicimos eso amigos Empezamos el primer año Le metimos melaza Le metimos otro silurea Le metimos aquí en la zona Puede Piñera Había este Lo que es el bagazo de piña Jugo de piña Entonces le metimos No amigos Es un agregadero de mosca El silo Se fermenta de mal forma A la hora de servirlo No, no, no Para mí el silo Es solo el maíz Obviamente Sin quitarle la mazorca Porque hay gente Que también le quita La mazorca Aquí donde están los almidones Y lo único que tenemos que hacer Como tú dices Preparar un buen inoculante Y aspejarlo A la hora del compactado O ya sea Hay algunas cosechadoras Que tienen El aspersor Para aplicarlo Pero Funciona Definitivamente Para mi gusto Si a mí me preguntan Que hay que hacer Picar el maíz O sea como es Ensilarlo Y lo único que hay que adicionarle Es el inoculante Y un buen plástico Para sellar Miren aquí están ellas Tan cómodas Que pasan Ante la cámara Y eso habla De que Están sin estrés Un ganado Manejado sin estrés Con muy buenas ubres Estas son novillones De primer parto Andan inquietas Porque ya se esperaban Porque no pasamos A la ordeña Y pues aquí Concluimos amigos Este pasaje Vamos a movernos De escenario Porque ya andan Las vacas Que quieren ser ordeñadas Porque también Si no se ordeñan a tiempo Empiezan a sentir Dolor en la ubre Esta es la pasión Por la ganadería amigos Y que te parece Si vamos A la sala ordeña Bayer Science for a better life Producción de kilos de carne En menos tiempo Solo con alimentos de calidad Con decasilos Los becerros Aldestete Tendrán mejor peso En báscula Bien nutridos Y reduce los índices De mortandad Vacas con mejores ciclos De ovulación Significa mejor índice De partos En la vida productiva De tus vacas En los toros Mayor fertilidad Mayor motilidad Y mejor calidad De semen por monta Más ganancias Para los ganaderos De casilos Una alternativa Para un ganado Gordo y sano Todo el año De casilos Tu experto En encilaje de maíz Bayer Science for a better life Ranchos de hoy No se detienen Nuestro compromiso Es seguirte llevando Los temas Más interesantes Del agro Y la ganadería Hasta la comunidad De tu hogar No te pierdas Nuestros programas Y síguenos En redes sociales Unidos Somos más fuertes No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Mi nombre es Alejandro Sumano O ceguera Soy encargado De Rancho Los Peñascales Nos encontramos En Carolina Anaya Uxpanapa Veracruz El trabajar con decasilos El trabajar con decasilos Nos ha traído Muchos beneficios El mejoramiento genético Como ustedes lo pueden ver Día a día Nos ha hecho Muchos cambios Dentro del rancho Si cuesta mucho trabajo Mucho empeño Como todo Ahorita que nos Estamos trabajando Con decasilos Con el ingeniero Este Que nos está asesorando Estamos en una producción De 40 43 45 toneladas Se empezaron sembrando 5 hectáreas Después 10 Ahorita estamos en 18 Y viene a más futuro ¿No? Porque por el que Trabajar con decasilos Es una buena opción Nos ayudan Desde que traen la semilla A la puerta del rancho Ajustar las máquinas Las sembradoras Este Que líquidos meter Que granos meter Este Pues básicamente Vamos de la mano Con decal ¿No? Corte Control certero El año entero Corte Es un herbicida De super ganadería Diseñado para su aplicación Alto Con Este contiene Un colorante De tonalidad azul Que asegura La aplicación De todos los tocones Es compatible Con el chapeo Esto quiere decir Que puede ser Puedes ir aplicando corte Al mismo tiempo Que chapeas Minimizando costos De mano de obra Aplicación Todo el año Corte penetra En el corte fresco Y se mueve Hasta la raíz Por ello Esta aplicación Se puede realizar Durante todo el año Se puede verificar La aplicación Dentro de dos A tres días después Corte controla Las siguientes malezas Huizache Cupero Cupero Cornezuelo Mezquite Nube Guamúchil Espino blanco Crucetillo Uña de gato Entre otros Beneficios de usar corte Más pasto Todo el año Mejor planeación De mi inversión Control de raíz En maleza leñosa O de difícil control Economiza el producto A utilizar Nueva tecnología Mejores resultados Más productividad Para más información Contacta a un asesor técnico De super ganadería O visita nuestra página web Corte Control certero El año entero Pues bien Ramón Ya estamos aquí En la sala de ordeño Vemos que El aceite hidratal Nos agarró un poco La noche Son dos ordeñas al día Y me gustaría Que nos platicas Todo el proceso Para que aquellos Que nos vean Pues entiendan Cuál es la dinámica De una sala de ordeño Con un lote De pocas vacas Porque tú produces Más que nada genética Y que la gente entienda Si nosotros Básicamente Como tú dices Todos producimos genética Obviamente yo no te puedo decir Que tengo vacas lecheras Si no las ordeñamos Eso sería Contradecirme yo Es muy fácil Tú lo ves Muy práctico Como decíamos hace rato No tenemos Las grandes instalaciones Tratamos de ser Lo más eficientes Sacar la mayor cantidad De leche Con la mejor calidad posible Pero al menor costo También posible Que es lo que yo creo Que todos en el trópico O en cualquier lechería O en cualquier negocio Lo están viviendo No preocupamos Ser rentable Te platico Nosotros ordeñamos En la mañana A las 5 de la mañana Por ahorita estamos Ordeñando 13 vacas Estamos produciendo 260 240 250 250 litros Andamos en 18 Más o menos Te decía yo De promedio De ahorita para adelante Llegamos a producir Hasta 22 en promedio En nuestras vacas Viene la época buena Que le llamamos nosotros Aquí en nuestro rancho Proyectamos a las 5 A las 6 y media Estamos acabando Y tratamos de darle Lo más que se pueda De las 12 horas Para que produzcan Tanto lo mismo En la mañana Como en la tarde En algún momento A veces nos bajamos A las 4 de la tarde Pero normalmente Andamos entre 4 y 6 De la tarde Para ordeñar Tú lo ves Vienen las vacas Se encierran Las vacas Pasan a una sala A una presala Por decir A un corral Donde están esperando Que les toque Su turno para ordeñar En ese lugar En ese corral Está el silo Mientras ellas esperan Están comiendo silo Para irle ganando Al tiempo Su concentrado Depende De cuánto Produzcan de leche Así como entran Ahorita Como las mismas Que entraron Ahí se les está sirviendo Lo que ellos producen Producen 12 litros Están produciendo 3 kilos de alimento Están produciendo 24 Están comiendo 6 kilos de alimento Hay vacas que llegan A producir 36 Estamos hablando De 9 kilos de alimento Pero pues se está pagando Estamos dando 9 kilos De a 7, 8 pesos máximo Y están produciendo 36 litros de leche De 6,50 6,80 Que es como nos paga La empresa Le entregamos nosotros A Nestlé Es la única Bueno ya que hay otra empresa Pero le entregamos a Nestlé Y esa empresa Nos paga por calidad Entonces tenemos Una buena calidad Tenemos un buen pago Por parte de ellos Están pagando 6,85 Este promedio Es excelente La verdad que nos ayuda Mucho para costear Toda la operación Del rancho Los mayorales El concentrado Que se comen Y obviamente Luz Luz El enfriador Que tenemos Es pequeño Pero pasa la pipa Todos los días Por la leche Y tenemos que pagar Todo eso Y con eso Los equipos También tienen una depresión Entonces tienes que ir pagando El mantenimiento Necesitamos comprar El alcalino El ácido Para lavar la máquina Para lavar el tanque Y obviamente El sello El presello Para mantener Una buena calidad Tanto en la leche Como en las ubras De nuestras vacas Y ese es tu objetivo primordial Tener esa calidad Para recibir el premio Que Nestlé Te proporciona Por cada litro Tienes que cuidar Y capacitar A tu gente Necesitamos capacitar Tú ves Polos No traen una No traen una riata No traen un palo No traen nada Las vacas entran solas Es complicado Luego cuando son Las primerizas Las novillonas Pero más sin embargo Hay que tenerle paciencia Siempre hay que recordar Que los animales Son ellos A veces Actuamos más como animales Nosotros que ellos Entonces Primero tenemos que detenernos Y hacerle saber De cierta forma Al animal Lo que queremos A veces yo te digo Haz esto Y no lo haces Imagínate Un animal Una vaca Pues pobrecita Es difícil que nos entiendan Tenemos que tenerle La paciencia No tenemos nada colgado Nada por ahí mal puesto Para evitar el estrés De ellas Lo menos que se pueda Hasta que se acostumbren Y ya una vez que están acostumbradas Pues andas entre ellas Caminamos entre ellas Y pasan atrás de nosotros Y pasan enfrente Sin ningún problema No Pero es la mansedumbre La El bienestar de ellas Después de que salen De la sala de ordeños Se van a un área Donde está el silo Y ahí si quieren comer silo Siguen comiendo silo Si no se van a tomar agua Su potrero Cada potrero Tiene un bebedero Porque obviamente Sabemos que La leche Es mayormente agua Entonces necesitamos Que tomen agua Si no toman agua Pues no va a haber producción Bayer Science for a better life No te alcanza el pasto Que tienes en tus potreros No sabes cómo alimentarás A tu ganado En esta época de secas Póngale amigo ganadero Un segundo piso A su rancho Y no solo le darás De comer al ganado Que tienes Decasilos Te da el potencial Para que aumentes La capacidad de carga animal Con Decasilos Tendrás el potencial Para ser más rentable Y productivo Por metro cuadrado Alimento suficiente Y constante Todo el año De calidad Decasilos Una alternativa Para un ganado Cordo y sano Todo el año Decasilos Tu experto En encilaje de maíz Bayer Science for a better life De la capacidad de carga animal ¡Corte! ¡Control certero el año entero! Corte es un herbicier de super ganadería diseñado para su aplicación, Alto Cono. Este contiene un colorante de tonalidad azul, que asegura la aplicación de todos los tocones. Es compatible con el chapeo, esto quiere decir que puedes ir aplicando corte al mismo tiempo que chapeas, minimizando costos de mano de obra. Aplicación todo el año. Corte penetra en el corte fresco y se mueve hasta la raíz, por ello, esta aplicación se puede realizar durante todo el año. Se puede verificar la aplicación dentro de dos a tres días después. Corte controla las siguientes malezas. Más pasto todo el año. Mejor planeación de mi inversión. Control de raíz en maleza leñosa o de difícil control. Economiza el producto a utilizar. Nueva tecnología. Mejores resultados. Más productividad. Para más información, contacta a un asesor técnico de super ganadería o visita nuestra página web. ¡Corte! ¡Control certero el año entero! No necesitamos ninguna hormona, es estimulación manual. Ahora sí que la vaca se sienta con placer de ser ordeñada. Seguramente trae 10, 15 kilos en la ubre de leche. Lo que quiere es que se los quite. Le das un premio de un concentrado. Y pues está contenta. Obviamente cuidamos que tenga un buen ordeño. No de más para no afectarle los cuartos, para no afectar la glándula mamaria, la ubre. Pero sencillo. Es lo que hacemos cualquiera. Obviamente tratar de saber el cómo y darle los pasos para que se estimulen. Y estén contentas. Yo creo que cualquiera de nosotros estando contentos está trabajando a gusto. Ellas vienen, se ordeñan y se van contentas. Excelente. Y me imagino que la Nestlé, que es donde tú les provees la leche y ellos te pagan, te dan ese premio de calidad por la limpieza, por todos sus procesos. Porque tienes, pues, ubres limpias de leche sana y de calidad, además. Porque tienes como una raza que tiene calidad de leche y además, pues, das hilo y eso promueve. Todo eso lo venimos viendo. En resumen, nos comentabas que aquí vinieron los de la Nestlé. Platícanos qué es lo que pueden hacer como sinergia o alianza el productor con una compañía tan grande como Nestlé. Claro. Aquí es importante. Ellos te piden cierta calidad, ¿no? Y obviamente tenemos que dársela para poder ser parte de ellos. Y de ahí empiezan a darte premios o estímulos, como le quieran llamar. Porque, a ver de cuenta, nosotros tenemos, este, ato libre certificado, nos dan un premio. Tenemos silo, damos silo a nuestras vacas, nos dan otro premio. Y de ahí, por baja concentración de células somáticas en nuestra leche, nos dan otro estímulo. Que es más que nada que la leche de nosotros esté libre de bacterias, que esté con buena calidad. Y de ahí siguen los demás premios por sólidos totales, que incluyen grasa. Y, este, entre mayor célula, entre mayor, perdón, entre mayor, entre mayor sólidos totales, pues mayor es el pago de Nestlé. Nosotros actualmente nos están pagando 6.85, pero traemos una leche de 13, de 13, 13.1 en sólidos totales. Y arriba de 4, en grasa, ¿no? Es, es importante darle eso, ¿no? Y, como te decía, nos visitaron, el director de Nestlé, nos visitaron gente de Nestlé, de los directivos de Nestlé, de planta, para venir y ver qué estábamos haciendo en el rancho. Que estábamos entregando una calidad de leche de muy buena. Superior, exactamente. Y, pues, lo vieron, no hay grandes instalaciones, lo único es manejo, ¿no? Tú ves las vacas sanas, con buenos minerales, con buena alimentación, con buen silo, con buen pasto. Y, y se fueron contentos, me decían, ¿y qué es lo que necesitan los productores? Pues, más que nada necesitamos genética. Puede haber silo, puede haber minerales, puede haber pasto. Si no hay genética, pues no le vamos a sacar los, los 15, 20 litros que traemos de promedio en el rancho, no se lo vamos a poder sacar. Ese es el primer punto importante. El primer punto que necesitamos nosotros es genética. Y ahí partimos en manejo. Si ya tenemos la genética y no le damos un manejo adecuado a nuestras vacas, a nuestra genética, pues vamos a seguir, vamos a seguir sin cosechar nuestra leche, una leche de calidad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, rotar, que tengan pastos tiernos, que no tengan pastos sazones, que las vacas cuando se acaben de ordeñar se vayan a comer silo o se vayan a tomar agua. No es posible que una vaca, después de que la ordeñen, la tengas 3, 4 horas esperando que ordeñen la última en el corral. Que sabemos que en los corrales, en el trópico hay lodo, ¿no? Y la mayoría, calor, carrapata. Entonces, ¿qué tenemos que darle? Salida a las vacas para que vayan a tomar agua, vayan a comer, ¿no? Vacas que inmediatamente estén cosechando. Porque yo les decía, de nada me sirve a mí tener unas grandes instalaciones si mis vacas no tienen sanidad. Y no podemos darle más allá el trato adecuado, ¿no? Entonces, prácticamente el manejo es lo que necesitamos. Rotación de potreros y sanidad a los animales. Excelente, pues has abreviado muy bien. Es un tema muy largo, amigos, y espero que ustedes de su casa reflexionen. Se den cuenta que no hay que echarle más agua a la leche para ganar más y engañar a la gente. Se trata de hacer calidad de leche y para eso se necesita genética. Y qué mejor, aquí desde Ganadería Fremontino ustedes adquieran, pues, esta genética adecuada para el trópico. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido estar aquí en tu rancho. Y que nuestra gente, los que nos siguen, aprendan más de los verdaderos productores del trópico, como es la Super Ganadería Fremontino. Nos vemos la próxima semana, amigos, con más temas de la productividad en los ranchos de hoy. Este programa fue patrocinado por Deca Silos Super Ganadería.